Fernando, bueno, voy a apelar un poco a tu memoria. Tu debut en la primera de Godoy Cruz fue justo en el Malvinas Argentinas contra San Lorenzo y ahora te toca volver a la provincia, a tu provincia natal, para enfrentarlo esta vez por Copa Argentina. Pero bueno, ¿qué recuerdos se te vienen de aquella vez? Sí, sí. Me tocó debutar justamente contra San Lorenzo, acá en la provincia de la cual nací. Me tocó enfrentarlo en el 2002, en mi debut, y bueno, hoy me toca enfrentarlo con la camiseta de estudiante y bueno, va a ser un partido lindo para jugar. Te reencontraste con tu familia, me imagino que es muy lindo para vos volver acá. Sí, sí. Uno siempre recuerda las cosas muy lindas de acá, donde estuvo tanto tiempo, donde nació, en esta provincia tan hermosa, de la cual cuando tengo un tiempo vengo a visitar a la familia. Y ahora, bueno, gracias a Dios, pudieron venir la familia a visitarme, así que bueno, tratando de disfrutarlo. Tu paso por Godoy Cruz llegaste a un nivel muy importante, siendo capitán, figura del equipo, estuvieron peleando el campeonato, después tuviste un paso con Boca, empezaste bien, después, bueno, no tuviste tanto en cuenta el técnico, y después, ahora en estudiantes, es como que estás volviendo a tener ese protagonismo que querías. Por ahí, como siempre digo yo, el fútbol son, por ahí, momentos que hay que aprovecharlo. Hoy estoy vistiendo una camiseta muy importante, como es la de estudiantes, y estoy muy contento y muy feliz de poder estar vistiendo esta camiseta y estar en un club muy lindo. Así que trataré, cada vez que me toque vestirla, a la camiseta, hacerlo mejor para el equipo. Con respecto al partido ahora de Copa Argentina con San Lorenzo, ¿cómo prevés que se va a dar? ¿Cómo prevés este partido? No, va a ser un partido complicado, un rival difícil, que tiene jugadores de una jerarquía muy grande, y bueno, nosotros trataremos de hacer el juego y lo que hemos trabajado en la semana para poder obtener una victoria. ¿Cómo te sentís en este estudiante y cómo podrías definirlo como equipo a estudiantes? Bien, bien, la verdad que me siento muy bien, estoy muy feliz en el club, y somos un equipo que tanto local o visitante va a salir a jugar de igual a igual, a proponer, y somos un equipo que siempre vamos a dar batalla y vamos a dar lo mejor por esta camiseta. También son conscientes de la posibilidad de ya, en caso de ganar, clasificarse en cuarto de final, del otro lado también está gimnasia que ya está en cuartos, bueno, la posibilidad también de salir campeón de la Copa Argentina, ¿por qué no? Sí, sí, nosotros tenemos en la cabeza el partido de mañana y después pensaremos en lo demás. Va a ser un partido difícil, trabado, muy jugado, y creo que hemos trabajado de gran forma para poder hacer el mejor papel adentro de la cancha.